Hasta hoy se ha escrito la historia a partir del vencedor y eso ya viene trayendo un sesgo muy importante y un sesgo del que nosotros podemos o deberíamos nosotros como artistas o como sociedad en general tener más atención, que no nos la cuenten, que nosotros tengamos la posibilidad también de participar activamente en ese relato que se establece como historia. Entonces ahí voy construyendo un punto de vista, ahí también voy construyendo la posibilidad de una narración que está...